Hey, ¿cómo están? Eres más joven. ¿Te fuiste de vacaciones? No. Es tu pelo. Bueno, sí. Ahora tengo menos ganas. Nuevo Excel 5 de L'Oreal Men Expert. Disimula tus ganas de manera natural. El primer tinte en gel que se aplica con cepillo. Unas pasadas y cinco minutos para un resultado natural. Nueva novia. Nuevo Excel 5 de L'Oreal Men Expert. Cinco minutos pueden cambiarlo todo.